Y yo de hermano te invito a que juntos salvemos al señor con gozo y alegría, así, alábanle, alábanle con tu corazón, ay gozo. Música Con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro cayó, todo el pueblo grito dando gloria a Dios, Todo el pueblo grito dando gloria a Dios, el muro se cayó, el tejerico, el muro se cayó dando gloria a Dios, El muro se cayó dando gloria a Dios, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó, y dando vuelta, y dando vuelta, y dando vuelta, el muro se cayó. Música Música Con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, todo el pueblo grito dando gloria a Dios, todo el pueblo grito dando gloria a Dios, El pueblo danzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas el muro se cayó Todos muy alegres, ando por Dios 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 El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó, y dando vuelta Y dando vuelta, y dando vuelta El muro se cayó, y dando gloria a Dios Todos muy alegres, ando por 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 Dios Gracias por ver el video.